Tenemos que hacer una resolución de las situaciones en los frutales, tenemos que hacer una resolución de los estudios que van a ir a la luz, que van a formar con la obsesión de lo que van a ir recientemente a la salida, también a los sobrevalles climáticos, y por ejemplo, a las unidas en la organización tal, que morían a formar ciencias de situación en línea. Se observa un incremento de los estudios del 40% o 55% en los precios del tribunal respecto a la campaña pesada en la media de los últimos 25 años, incremento del 357-100% de las personas del año. Se va respecto a la campaña pesada en la media de los últimos 5 años, 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 se va respecto a la campaña pesada en la media de los últimos 5.4 años. En el caso de las olas y las personas, los riesgos se mantienen muy durados, la pesada de pesada muy producida, dejando tiempo a la hora de la semana, bajando a las simbolizadas, el impacto de la vida, empezando el freno, de las compras por parte del rey, en la media de los últimos 5 años, se observan los proyectos en que lo pueden decir con el 50% de los procesos de los años totales que han pasado, que han pasado, y en la media de los que les contamos todos los días. Y todo lo que nos diera, que en los últimos 5 años, en los últimos 5 años, nos vemos con un 20% de preocupación, porque, es verdad que estudiamos con un saludo, y en los últimos 5 años, en los mercados federales, y protegerse al selonamiento, que yo también tengo en cuenta, que hay de reducción de valor en la operación, que además, tiene que ser un género donde hace que la situación, de no vizar a los piensas, de las piezas de las paredes, se sientan en las emociones históricas. Paso a partir del camino, voy a entrar en el comentario de la investigación de las actividades que están empezando a ver.